El Ministerio del Interior informó en su página web que México devolvió a Cuba 37 migrantes irregulares en un vuelo realizado este viernes por el Aeropuerto Internacional José Martín. Con los 29 hombres y 8 mujeres retornados al país, suman 232 las personas que han sido devueltas por esta vía desde la Nación Mexicana en 4 operaciones aéreas. De acuerdo con la nota publicada por el Minim del total de regresados en esta última operación, 26 habían viajado a países del área de forma legal y posteriormente se incorporaron a rutas irregulares para tratar de llegar a la frontera de Estados Unidos, mientras que 11 salieron ilegalmente del país.